¿Qué tal estáis familia? Disculpad que tenga que grabar así el vídeo, mira se me va hasta un poco raro, pero bueno, estoy en casa de mi abuela, voy a venir a hacer una visita y no estoy en el estudio, estoy en casa de mi abuela, no tenéis en cuenta estas cortinas. Nada, fuera bromas ya, tengo que comentaros algo, Iker Jiménez ha lanzado un comunicado por la Dana, por Valencia, de última hora, estamos a 1 de diciembre de 2024, pero quiero comentar cómo lo ha recogido la prensa, que es muy curioso, ahora lo veréis. También tengo que hablaros de la manifestación de ayer del 30 de noviembre, por la gestión de pasta de la Dana y, bueno, los bomberos, que ya sabéis que ayer estuvimos en directo, estuvimos en la manifestación aportando humildemente nuestro granito de arena, pero es que es muy curioso, y esto ya empieza a comentároslo ya, cómo lo han recogido los medios de comunicación. Por cierto, compartir el vídeo, darle like, todas estas cosas de YouTube, me tengo que poner un poquito así porque eso no se me vea la cabeza. Disculpad por este vídeo, pero tengo que hacerlo así, ¿vale? Vosotros, si en Google ponéis manifestación 30 de noviembre, ¿qué creéis que recogen? Es que esto es fuerte, ¿eh? Manifestación por la Dana, bueno, manifestación por la gestión de la Dana hoy sábado en Valencia contra Mazón. Horario y recorrido de la manifestación de hoy en Valencia contra Mazón. Manifestación en Valencia por la dimisión de Mazón. O sea, recorrido y horario de la manifestación por la Dana en Valencia sábado 30 de noviembre por Mazón. Es que yo no sé cuántas veces tenemos que repetir que esto no se basa de Mazón, de Sánchez, los dos son culpables. Aquí tiene que disminuir todo el mundo, pero es muy curioso cómo lo recogen. Pero, pero, si ponéis manifestación 30 de noviembre en Madrid, ahí sí, ahí sí sale una movilización de bomberos en Madrid, busca acabar con la descoordinación, pero es muy curioso porque te lo mezclan con una manifestación que también hubo en Madrid por Palestina. Es todo como muy, no sé, a mí me ha llamado mucho la atención, hablábamos con lo de Iker Jiménez, que también tenéis que saber cómo recogen en un artículo lo que ha dicho de última hora Iker Jiménez, pero bomberos de toda España se concentran en Madrid para exigir una ley nacional, una gran protesta por Palestina, bomberos de toda España protestan en Madrid contra la gestión de la Dana. O sea, hay algunos que lo recogen, mirad, Antena 3, para que os hagáis una idea, bomberos de toda España se concentran en Madrid para exigir una ley nacional que les coordine para actuar ante catástrofes. La ley marcó, pero se les olvida que otra de las reivindicaciones era la mala gestión de la Dana. Eso lo omiten, pero si te vas a otro medio, ¿vale? Bueno, en público, lógicamente no te va a contar nada de los bomberos, te cuenta de él o de Palestina, ¿no? Y dice, bomberos de toda España protestan en Madrid contra la gestión de la Dana. Hay algunos medios que sí te lo cuentan, ¿eh? Es muy curioso, es muy curioso. No sé qué estaréis pensando, quería daros esta información, ya vamos con lo de Iker Jiménez, que no os lo podéis perder como lo han recogido, es brutal. Pero, ¿qué opináis? O sea, yo creo que en la manifestación hubo mucha gente, ¿eh? Porque es cierto que cuando arrancamos en el Parque del Oeste, había gente, pero no había tanta gente como la que llegó al Congreso, porque era un kilómetro y pico lleno de gente. O sea, ¿sabes lo que es un kilómetro y pico lleno de gente? Porque se iban uniendo las personas. Es que esto tendrían que recogerlo, ¿no? No es que haya sido una mini concentración de 200 personas. No, 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 había miles de personas. O sea, fue un éxito la concentración. Y lo recogen, pues, como les da la gana. Ahora os voy a comentar lo de Iker Jiménez, mientras opináis, si visteis la manifestación de los bomberos, todo lo que, si lo visteis y qué opináis, ¿vale? Ahora, disculpad que haga así, repito el vídeo, pero, bueno, pues he tenido que venir y encantado a ver a mi abuela, como es lógico, y no he podido hacerlo de otra forma. Vale, tú ahora pones en Google Iker Jiménez y te sale un artículo de marca, pero es que... Iker Jiménez contra la clase política por la gestión de la dana. No han avisado ni ayudado al pueblo. El presentador de cuatro deja su punto de vista en redes sociales. Y tú dices, vale, el titular, oye, Iker Jiménez contra la clase política por la gestión de la dana, todo correcto. Este es el comunicado de Iker. No han avisado ni han ayudado al pueblo. Ha puesto una foto de la manifestación de Valencia y tal, ¿no? Pero, claro, tú vas siguiendo y dice, el pasado 29 de octubre una dana provocó un desastre natural en algunos puntos del país. La comunidad valenciana fue la zona más afectada y más de un mes después de aquello, muchos municipios se encuentran muy lejos de poder cobrar la normalidad, ¿no? Dice, cabe también recordar... Bueno, esto es impresionante. Dice, cabe también recordar que las inundaciones se cobraron la vida de 200 personas. Es como, no, también habría que recordar... No, eso es lo importante. El centro está en las víctimas. Pero bueno. Dice, después de todo lo ocurrido, la población ha empezado a pedir responsabilidades, sobre todo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que lleva un tiempo en el foco mediático por su gestión de la dana. Es que esto no es verdad. Es que hay manifestaciones organizadas contra Mazón, que es la de ayer, para desviar la atención, pero la gran mayoría de la gente se manifiesta en contra de todos los políticos. De todos. E Iker Jiménez se manifiesta o protesta en contra de todos los políticos. Entonces aquí están manipulando, dice. Los vecinos de la capital del Turia han vuelto a echarse a la calle para protestar este sábado 30 de noviembre. Pero claro, tendrían que ser honestos y decir quién organiza esa manifestación, ¿no? No es que los ciudadanos hayan salido y ya, no. Eso tiene unos organizadores. Es que, ¿por qué manipulan? Así es brutal, dice. Una primera manifestación tuvo lugar hace tres semanas en Valencia y consiguió reunir a más de 100.000 personas. El objetivo de esta segunda protesta era el mismo, exigir responsabilidades a los representantes políticos del país y sobre todo la dimisión de Carlos Mazón. Esto no es cierto. Porque en la manifestación que consiguió reunir a 100.000 personas el otro día, yo no sé cuántas serían ayer lo de los bomberos, pero fue brutal. Pero en esta, en la que fue hace unas semanas de 100.000 personas, que también tenéis el director en el canal, no dejaron entrar a la gente que iba con pancartas para protestar contra Pedro Sánchez. Solo admitían las pancartas de protesta contra Mazón. Entonces, hay que ser justos y contar la historia bien. Si cuentas una historia y eres periodista, tendrás que contarla bien. La manifestación de hace tres semanas que iba contra, o que había soflamos contra Mazón, principalmente estaban porque no dejaron entrar las que iban contra Sánchez. Es que hay vídeos. Tenemos vídeos en el canal donde iban organizadoras a decir tú aquí no puedes entrar con esta pancarta porque pone Sánchez y Mazón la misma mirada son o Sánchez y Mazón dimisión. Solo dejaban las de Mazón. Entonces, hay que ser justos, ¿no? Dice Iker Jiménez sobre las protestas por la gestión de la DANA en Valencia. Me parece lógico, ¿no? Dice la manifestación del pasado sábado 30 de noviembre a grito de Mazón dimisión. Ha vuelto a general debate tanto en redes sociales como en los programas de televisión. Uno de los que ha querido dejar su reflexión ha sido Iker Jiménez, ¿no? Y pone este tuit de, como os digo, de última hora. No sé si lo estaréis viendo. No se ve al revés, ¿no? Porque tengo el móvil así. Pero bueno, ¿veis que es el perfil de Iker? ¿Vale? A mí me parece lógico los políticos de todo signo no han avisado ni ayudado a todo el pueblo. Claro, en el titular, que es... Ese de ahí, Iker Jiménez, contra la clase política por la gestión de la DANA, no han avisado ni ayudado al pueblo. Pero en el titular, que es cierto que lo ha dicho Iker, por eso os he dicho que había que seguir, porque obvian cuando dice de todo signo. De izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de centro, y ellos el dinero para adentro. Entonces, el presentador de Cuarto Milenio de Horizonte en cuatro fue duramente criticado por su cobertura de los daños provocados por el paso de la DANA y fue acusado de difundir informaciones falsas sin comprobar sus fuentes, algo por lo que el mismo Iker Jiménez salió a pedir perdón. Ya, bueno, sí, salió a... Es que no cuentan todo bien. Salió a pedir perdón el único y a desmontar al resto. Porque eso es porque no lo ponéis en artículo. A desmontar al resto, a los limpiabotas, a los parásitos limpiabotas que están en la prensa, salió a desmentirlos. Eso se les olvida. Por alguna extraña razón, no lo añaden. Dice, esta vez el comunicador vasco ha recurrido a su cuenta oficial de X para dar su punto de vista acerca de las manifestaciones de Valencia. Dice, a mí me parece lógico, ha escrito, además ha apuntado directamente a clase política de todo signo. Esto lo ponen al final del artículo, eh. Dice, los políticos no han avisado ni han ayudado al pueblo. Yo de verdad, intentan recoger una información, cuentan la historia como les da la gana, no la cuentan como la tienen que contar y te dicen la aclaración, te la ponen al final del artículo. Es que, mirad, este es el artículo aunque lo veáis al revés, ¿vale? Este es el artículo y te tienes que ir al final, ¿vale? Al final, a esa parte del final es donde te dice que de todo signo político. Bueno, me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto, sobre cómo visteis la manifestación de los bomberos, la concentración, no les dejaron llegar al Congreso de los diputados, me ha dicho un amigo, Dani, desde aquí te mando un beso amigo mío, y su mujer Juli, que es que había, estaba el Congreso con puertas abiertas, jornada de puertas abiertas y que por eso no lo sé, el caso es que no les dejaron llegar hasta el final, pero bueno, yo veo positivo, también os digo que espero que sea un punto de inflexión, pero veo ciertos vídeos que me quitan la esperanza, pero bueno, ¿qué opináis? Os mando un beso y un saludito.